Que también tenía nombre de canción, ¿se acuerdan? En la segunda parte de la película decía ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo Yo no sé lo que te ha dado Yo sé lo que le dio Le dio su Pedro Chávez el special Pero ahí se dejaron caer películas como Ahí viene Martín Corona, Los Gavilanes Dos tipos de cuidado, Escuela de Vagabundos, Escuela de Rateros Los Tres García, vuelven los Tres García Hasta Tizoc Que fue la última, sí, fue la última Fue a colores y no salió de charro Ahí salió de indito Calzón de manta, peinado de código de barras Cantándole a la niña bonita ¿Se acuerdan quién le cantaba su canción que decía? Yo te quiero más que a mis ojos Más que a mis ojos, ligero Si no tuviera yo mis ojitos Te miraría con los agujeros Língilí, 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 língilón Con su voz tan femenina y angelical que tenía ella Le dijo Tú sabes cuánto te ha querido, Tizoc Y el indio se asustó, dijo Tú sabes cuánto te ha querido, Tizoc Le decía ¿Por qué me secuestraste, Tizoc? Pues es que usted me regaló su pañuelo Y en estas tierras, Ancina mismo La que entrega el pañuelo es que quiere aflojar Cállate la boca, indio baboso A que te aflojen los mocos, idiota Regrésame con mi tata, Tizoc Regrésame con mi tata No llores, niña bonita No llores, niña bonita Porque me muero conmigo mismo Indio, ladino, baboso Ya hiciste llorar a la niña bonita Una piedra pa' mí, Martín y Lucía Aquí está la piedra Ahora sí pa' que se te quite los mensos Tarugo, pendejo, indígena Guay, que hiciste llorar a la niña bonita Pa' chingar, no me duele Pues cómo te va a doler Si es una caca de vaca Está bueno, niña bonita La voy a regresar con su tata Pero usted me regaló su pañuelo Yo le voy a regalar mi mascota Llévese mi zorrillo Que me lleve qué Que si lleve mi zorrillo Y cómo me lo voy a llevar, Tizoc Pues métaselo en las sinaguas Huele muy feo Pues que si aguante, zorrillo No, no, no Y fíjate De las películas Con la que más nos identificamos Y yo creo que equivocadamente Es la de nosotros los pobres Fíjate qué decreto tan malo hacemos Nosotros los pobres Y todavía hacemos la segunda parte Ustedes los ricos ¡No! Vamos decretando que somos ricos Nosotros también Dios no nos quiere pobres Dios nos quiere ricos Con salud, generando Porque generoso no es el que da Sino el que genera Vamos generando Pero no Nos encanta la mala vida Sufrimos con Pepe el Toro ¡Ay! Qué bonito sufre Pepe el Toro No Nadie puede tener tan mala suerte En la vida, por Dios No sale de una broca Ya está metido en otra No puede Tenía tan mala suerte Pepe el Toro Que si compro un circo Le crecen los enanos ¿Verdad de Dios? ¿De veras nos encanta la mala vida? Ya sabes todo lo que va a pasar Ves la película 40 veces Y vuelves a chillar Ya sabes todo A ver si en esta No se quema el torito No, sí, sí Siempre se quema en todas A ver si en esta Se les escapó por atrás Y se fue a comprar una nieve No Siempre se quema Ya sabes todo Mira, ya sabes Por ejemplo Que el rico se tira a la hermana Y nace la chachita No es cierto Chachita Te cortaste el pelo Igualito que el tío González Mi modo Mujer Traes puñal No lo dijo por mí Así decía la película Ya sabes Que al jorobado Le van a mochar las patas En el trapía Que a la mamá Se la va a matar El maldito de Miguel Inclán ¿Se acuerdan? No mamares con esos ojos Porque te mato Lo del torito A mí me saca de onda Porque Todos los niños Que vimos en las películas Luego los vimos de grandes A la tusita La vimos de grande En los gavilanes El niño Ni siquiera era niño Era una niña Haciendo el papel de niño Angélica María A Pulgarcito Lo vimos De viejo Porque de grande No creció Se quedó chaparro Pero lo vimos después A Juliáncito Bravo Lo vimos de viejo Al torito ¿Cuándo lo volvimos a ver? Nunca más ¿Qué pasó? ¡Torito! Pues sí se les quemó Y uno sufriendo con él Otra escena dramática Cuando se pelea Con el otro güey En la cárcel Que le saca la cara Por la Bartolina Ese güey Ya no Pepe el Toro Ya no Pepe el Toro Pepe el Toro Por la Bartolina ¡Pero qué pasó! Gracias.